Hola chicas y chicos, bienvenidos al canal, yo soy Marisol y en este vídeo de pasos por ingeniería continuamos viendo mapas K, mapas de Carnot, y vamos a realizar el ejercicio número 13 para mapas K de tres variables, así que sin más, comencemos con el vídeo. Mapas de Carnot, recuerden que este vídeo pertenece a una lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo, porque este es el ejercicio número 13 y nos vamos a ir un poco más rápido. Para este ejercicio recordemos que estamos haciendo una minimización o simplificación o reducción de una función expresada como suma de productos, y de los vídeos anteriores tenemos lo siguiente, la SOP, que es suma de productos en inglés, sum of products, la cual nos dice que las variables negadas son equivalentes a 0 y las variables sin negar son equivalentes a 1, y la regla número 5 y 6 del álgebra de Boole. La regla número 5 nos dice que si sumamos la misma variable, como resultado vamos a tener esa variable, y la regla número 6 nos dice que si una variable la sumamos a ella misma pero negada, como resultado vamos a tener 1, y el ejercicio que vamos a resolver va a ser simplificar o reducir esta expresión, x negada por y por z negada más x negada por y negada por z negada más x negada por y negada por z negada más x por y por z negada. Lo primero que tenemos que hacer siempre es identificar las variables, en este caso son x, y y z, que son 3 variables, por lo tanto n va a ser igual a 3, es decir que el número de variables n es equivalente a 3. ¿Por qué tenemos que hacer 2 a la n? Porque 2 a la n nos va a dar el número de celdas que vamos a necesitar en nuestro mapa de Carnot, entonces en este caso sería 2 a la 3 por ser 3 variables, lo cual es equivalente a ser 2 por 2 por 2, 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8, eso quiere decir que necesitamos una mapa de Carnot de 8 celdas. ¿Qué lo podemos escribir de esta manera? Si vienen de la lista de reproducción saben que otra forma de expresar este mapa de Carnot es de manera vertical, donde tengamos las 8 celdas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ambas son correctas pero en este caso vamos a hacer la siguiente. Por la parte vertical tenemos a la variable x y tenemos todas las combinaciones para una variable con ceros y unos, que sería 0 y 1, y en la horizontal tenemos a las variables y y z, tenemos que hacer todas las combinaciones de ceros y unos para dos variables que serían estas, pero las vamos a escribir como 00, 01, 11 y 10. Intercambiamos esta posición por la adyacencia de los mapas de Carnot, de celda a celda sólo puede haber un cambio de dígito y aquí si pusiéramos 1011, el primer dígito cambiaría a 1, entonces tenemos un cambio de dígito y el segundo dígito cambiaría también, así que tendríamos dos cambios de dígito y eso no se puede, si ponemos 11 ya sólo cambiamos de 0 a 1, hay un cambio y el 1 permanece, así que nos conviene utilizarlo de esta manera y apréndansela de memoria porque siempre va a ser esta secuencia. El siguiente paso es identificar cada uno de los términos de nuestra función booleana expresada como suma de productos, las variables que estén negadas son equivalentes a 0 porque se trata de una suma de productos y las variables sin negar son equivalentes a 1, así que el primer término quedaría como 0, 1, 0, el siguiente como 1, 0, 0, el siguiente como 0, 0, 0 porque todas las variables son negadas y el último término como 1, 1, 0, y ya que identificamos los valores de cada uno de los términos vamos a buscarlos en las combinaciones de nuestro mapa de Karnoff y donde las encontremos dentro de la celda vamos a escribir un 1, tenemos la combinación 0, 1, 0 y encontramos esa combinación aquí 0, 1, 0, así que dentro escribimos un 1, después tenemos 1, 0, 0, esa combinación la tenemos de este lado, así que dentro vamos a escribir un 1, después tenemos 0, 0, 0 que es esta combinación así que escribimos un 1 dentro y por último tenemos 1, 1, 0, esa combinación la tenemos aquí, así que escribimos ese 1 aquí en esta celda. Ya que terminamos con todos los términos de la expresión, las celdas que queden vacías las tenemos que rellenar con ceros de esta manera y ahora el siguiente paso sería encerrar todos los 1 dentro de nuestro mapa de Karnoff, recuerden que sólo podemos encerrar en cuadrados o rectángulos, no se puede de manera diagonal ni otras formas, sólo cuadrados y rectángulos y en cantidad de 1, 2, 4 y 8, es decir podemos encerrar un 1, 2 1, 4 1 y 8 1, no se puede otra cantidad de 1, 2 1, esto ya lo explicamos en los vídeos anteriores, se debe porque tenemos 2 a la n, 2 a la n-1, 2 a la n-2 y 2 a la n-3, porque tenemos que llegar al exponente igual a 0 y como tenemos 3 variables n, que es el número de variables, quedaría como 3-3 que es 0, en este caso sería 2 a la 3, 2 a la 3-1 es 2 a la 2, 2 a la 3-2 es equivalente a 2 a la 1, y 2 a la 3-3 nos daría 0, 2 a la 3 es equivalente a 8, porque 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8, 2 por 2 es equivalente a 4, 2 elevado al exponente 1 es equivalente a 2 y 2 a la 0 es equivalente a 1, podemos encerrar un 1, 2 unos, 4 unos u 8 unos. En este caso vemos estos unos y los podríamos encerrar de esta manera, sin embargo sabemos que en el mapa acá entre más unos encerremos más simplificada va a crear la expresión y otro aspecto que ya vimos de los mapas de Carnot es que podemos considerar este rectángulo como un rectángulo de papel, el cual podemos enrollar de esta manera horizontal y así unir los unos de la parte superior con los inferiores, de igual manera si consideramos este rectángulo como una hoja de papel podríamos enrollar este papel de manera vertical teniendo una forma así, de tal manera que pudiéramos encerrar los unos de este lado con los unos del otro lado y eso es lo que nos conviene hacer, porque aquí podríamos encerrar 2 unos, pero si lo encerramos así estaríamos encerrando 4 unos y entre más unos encerremos más simplificada va a ser la expresión y además aquí notamos que ya no hay más unos que encerrar así que acabamos con el proceso. El siguiente sería evaluar si hay un cambio de dígito de 1 a 0 o de 0 a 1, si pasa esto en cada variable no se escribe las variables y si por el otro lado permanece de 1 a 1 o de 0 a 0, si escribimos la variable y vemos si se trata de una variable negada o no negada, así que comencemos con la variable x. Para el primer 1 x es equivalente a 0, para nuestro siguiente 1 x es equivalente a 1, aquí ya hay un cambio de 0 a 1, así que con esto basta para no escribir a la variable x, sin embargo continuemos, el siguiente 1 equivale a 0 nuestra x y el siguiente 1 nuestra x vale 1, así que habría más de un cambio de ceros y unos, por lo tanto la x no se escribe. Pasemos a la variable y, para nuestro primer 1 y es equivalente a 0 y para nuestro siguiente 1 también es equivalente a 0, como permanece sí podríamos escribir a la variable, sin embargo nos falta dos unos a evaluar. Para el siguiente 1 y es equivalente a 1, así que aquí ya cambiamos de 0 a 1, con esto bastaría para no escribir a la variable y, sin embargo vamos a evaluar el siguiente 1, para el siguiente 1 nuestra y también equivale a 1, así que habría otro cambio de variable, entonces la y tampoco la vamos a escribir. Y pasemos a la variable z, para nuestro primer 1 z vale 0, para nuestro siguiente 1 también vale 0, como permanece aún hay posibilidades de escribir esa variable z, sin embargo continuamos. para nuestro siguiente 1 también vale 0 nuestra z, así que aún hay posibilidades de escribir esa z, y para nuestro último 1 también vale 0, como siempre fue 0 tenemos que escribir a la variable z, y como se trata del dígito 0 sabemos que los ceros se niegan, así que tendríamos z negada. Y aquí tendríamos que continuar con los siguientes 1 encerrados, sin embargo como ya no hay más 1 que encerrar, hemos terminado con el proceso y encontramos nuestra función reducida, que por suerte sólo es z negada, es decir que toda esta expresión booleana expresada como suma de productos se puede reducir a solamente tener z negada. Y así es como se obtiene la reducción de una expresión booleana con ayuda del mapa de Carnot, sin embargo quiero explicarles por qué realmente pasa eso y no que sólo se lo aprendan mecánicamente. Aquí dentro de los paréntesis tenemos que hacer la suma de las variables que tenemos, pero ¿cuántas veces las vamos a sumar? Bueno, dependiendo cuántos 1 tengamos encerrados. En este ejercicio son 4 1 los que se encierran en un solo rectángulo o cuadrado en este caso, así que sólo tenemos 4 sumas, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que estamos sumando dentro? Las variables, así que el primer paréntesis quedaría sumados x más x más x más x y después eso multiplicado por la suma de y más y más y, eso multiplicado por la suma de z más z más z más z, así de esta manera. Sin embargo no es tan sencillo, tenemos que ver cuáles variables son negadas y cuáles no con esta condición. Para nuestro primer 1, x es equivalente a 0 y los ceros se niegan, así que tendríamos x negada. Para nuestro siguiente 1, x es equivalente a 1 y los unos no se niegan. Para nuestro siguiente 1, x es equivalente a 0, así que tenemos que negar esa x y para el siguiente 1, x es equivalente a 1, por lo tanto no está negado, quedando únicamente la suma de x negada más x más x negada más x. Ahora pasemos a la variable y, para nuestro primer 1 es equivalente a 0 y 0 se niega, para nuestro siguiente 1 también es equivalente a 0, así que lo negamos. Para nuestro siguiente 1, y es equivalente a 1, por lo tanto no lo negamos, y para el siguiente 1 también es equivalente a 1, así que no lo negamos, quedando únicamente y negada más y negada más y más y. Y ahora pasamos a hacer lo mismo con la variable z. Para nuestro primer 1, z es equivalente a 0 y los ceros sí se niegan. Para nuestro siguiente 1, z es equivalente a 0, así que lo negamos. Después, para nuestro siguiente 1 también es equivalente a 0, así que lo negamos, y para nuestro siguiente 1 también equivale a 0, así que lo negamos, quedando z negada más z negada más z negada más z negada. Y aquí es donde aplicamos la regla número 5 y la regla número 6. Comenzamos aplicando la regla número 5. Esto sería equivalente a tener la siguiente multiplicación. Tenemos una x negada más otra x negada. Esto corresponde a la regla número 5, la cual nos dice que si tenemos la misma variable sumada, nos va a dar como resultado esa variable, en este caso x negada. Y a eso tenemos que sumar esta x que está sumando a esta otra x. De igual manera, pertenece a la regla número 5. La misma variable sumada nos da como resultado esa variable. Quedando la reducción de x negada más x, pasemos al siguiente paréntesis. Lo mismo, aquí tenemos y negada más y negada, que como resultado según nuestra regla número 5, es equivalente a y negada. Y a eso tenemos que sumar y más y. y más y, según nuestra regla número 5, es equivalente a y. Quedando como resultado y negada más y. Y a eso multiplicamos lo que está en la z. Y aquí tenemos z negada más z negada más z negada más z negada, lo cual corresponde a la regla número 5. La misma variable sumada a sí misma nos va a dar esa variable, independientemente de cuántas veces sumemos esa variable. Eso quiere decir que todo esto es equivalente a escribir sólo una z negada. Y aquí es donde ya aplicamos la regla número 6. La regla número 6 nos dice que si tenemos una variable sumada a esa misma variable pero negada, el resultado va a ser equivalente a 1, cosa que tenemos en el primer paréntesis. x negada más x, según la regla número 6, nos queda como 1 y eso va a ser multiplicado por lo mismo. y negada más y representa a la regla número 6, por lo tanto esto es equivalente a 1. Y esta z negada queda tal cual y únicamente nos quedaría multiplicar 1 por 1 por z negada nos da z negada. Y así es como realmente aplicamos la reducción con ayuda de un mapa de Carnot y las reglas número 5 y 6 del álgebra de Boole. Continúen viendo la lista de reproducción porque en el siguiente vídeo veremos otro ejercicio. Espero les haya gustado y servido mucho este vídeo. Si fue así, no se olviden de dejar sus likes en este vídeo que me ayudan muchísimo con eso y también de suscribirse al canal en el botón rojo. Muchas gracias y yo los veo en un siguiente vídeo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!